Un grupo de investigadores británicos del Museo de la Ciudad de Leeds, en Inglaterra, dijo haber logrado sintetizar la voz de una momia egipcia de hace más de 3.000 años, la cual corresponde a un sacerdote llamado Nesjambun, el cual murió aproximadamente en el año 1069 a.C. Los científicos aseguraron que el resultado no es una recreación precisa de la voz de Nesjambun, más bien, consiste en un escaneo y una impresión en tercera dimensión, 3D, del trato vocal, que culminó en la ejecución digital de una vocal. Los investigadores también dieron a conocer los contratiempos que se presentaron para llevar a cabo dicho experimento, tales como la sequedad de la lengua, la ausencia del paladar blando, la posición que estimaron este, entre otras cosas. Por todo ello, el equipo que trabajó en el proyecto precisó que se trata de una recreación aproximada. La momia Nesjambun fue recogida de Egipto en el año 1823 durante la época colonial, pero no fue hasta el presente mes que se intentó volver a escuchar su voz después de utilizar su tracto vocal. De acuerdo a los estudios que se le han realizado a dicha momia, se determinó que sufrió de enfermedades en las encías, así como de dientes severamente deteriorados. Murió alrededor de los 50 años de edad, después de una posible reacción alérgica. Esta es la única momia que data del reino de Ramsesí, por lo cual los estudios en torno a ella han contribuido a un mejor entendimiento de esa época del Antiguo Egipto. Actualmente los restos de la momia se encuentran en el Museo de la Ciudad de Leeds, de Leeds.